Ya estamos en primavera y nuestra piel también necesita esa transición. En el vídeo de hoy os voy a hablar de los activos y productos que podemos empezar a incorporar en esta nueva estación. Lo primero que tenemos que empezar a utilizar en esta época son texturas más ligeras. Porque así nuestra piel lo va a agradecer. No se va a sentir tan incómoda con esas texturas que son más concentradas y también que tienden a ser un poquito más pegajosas. Ahora nuestra piel nos está pidiendo texturas ligeras y que se absorban inmediatamente. El primero de los activos que tenemos que empezar a dejar es el retinol. Para ello hay sustitutos y en este caso el primer sustituto que entra en juego es el vacuchol. Os voy a enseñar este serum que es de la marca Neogen. Este serum lleva vacuchol. Ya sabéis que el vacuchol es un activo natural que sustituye al retinol. Pero sí que se ha demostrado que tiene características similares. Entonces bueno, pues de cara a la primavera y de cara al verano está muy bien el sustituir el retinol por el vacuchol. Ya sabéis que es un ingrediente que se puede utilizar tanto de día como de noche. Este serum en concreto, además de llevar vacuchol, también lleva vitamina C. Y tiene una textura muy ligera y se absorbe perfectamente en la piel. Además también, algo importante es que tenemos que empezar a disminuir también el porcentaje de vitamina C. Es decir, si estáis utilizando por el día un porcentaje de un 20%, pues si vais a estar expuestos al sol o por ejemplo ya de cara al verano os vais a bañar en la piscina o vais a la playa, pues ahí también es bueno empezar a reducir el porcentaje. Para ello, por ejemplo, si os gusta la vitamina C, es perfecto el serum de vitamina C de la marca D.R.Clairs que lleva solo un 5% de este ingrediente. Este serum tiene una textura un poquito más, digamos en aceite, pero se absorbe también muy bien en la piel. Así que es perfecto para utilizarlo en esta época. Por supuesto, la piel podemos seguir esfoliándola, pero aquí hay que tener en cuenta que no podemos utilizar cualquier tipo de activo. Y aquí entra en juego los polihidros y ácidos. Estos activos son menos irritantes y son perfectos para esta época del año. En esta época del año, sobre todo aquellas pieles que tienden al acné, que son pieles mixtas, pieles grasas, es verdad que en algunos casos tienden a producir más sebo. Así que este tipo de activos son perfectos para ellos. Porque lo que ayudan es a equilibrar los niveles de aceite en la piel. En este caso, yo os recomiendo, por un lado, este tónico de la marca Pyunkanjul, que es calmante, pero también lleva polihidros y ácidos. También lleva activos AHA, pero los lleva en unas cantidades muy mínimas. Porque combina, por un lado, esa esfoliación, esa eliminación tanto de sebo como también de impurezas y de células muertas, como también lo que te hace es que te ayuda a calmar la piel. Así que esta línea de productos de la marca Pyunkanjul son totalmente recomendables para esta época del año. Por otro lado, otro producto que también está fenomenal y que funciona muy bien en estas épocas del año son los pads. Yo tengo estos de la marca Neoyen que son calmantes y que también te ayudan a eliminar las impurezas y también eliminar las células muertas. Este tipo de parches, además, te ayudan también a tratar y a prevenir los granos. Son muy suaves y además te ayudan a refrescar la piel. Son perfectos también para esta época del año. Porque, por ejemplo, a mí me ocurre que hay veces que, bueno, no me apetece ponerme tanto producto y suelo utilizar este tipo de productos que me ayudan un poquito, bueno, pues a tener la piel más calmada y sobre todo con esa sensación de frescor que me gusta mantener en estas épocas del año. Aquí, por supuesto, si hablamos de tener la piel hidratada, de tener la piel fresca, de tener la piel calmada, bueno, pues evidentemente en esta época del año si no tenéis, tenéis que empezar a utilizar los mis, las brumas, las aguas termales, bueno, aquí en esta época del año entran en juego. Yo, en este caso, os voy a enseñar esta que he empezado a utilizar que es de la marca Keep Cool que es una, es un mis muy curioso. No sé si podéis comprobar, tiene una textura que parece que es gel, pero en el momento que te lo aplicas en la piel es una textura líquida. Es una bruma, además, muy agradable. El ingrediente principal es el bambú. El bambú, bueno, pues tiene un altísimo contenido en antioxidantes y también tiene silicio, que también es un ingrediente que además en este canal no hemos hablado de él, pero es que es un ingrediente que te ayuda también con la síntesis del colágeno y también te ayuda, pues a proteger la piel y también te ayuda, bueno, pues a ir eliminando esas pequeñas arrugas. El bambú, bueno, en Corea del Sur tienen unos bosques gigantes de bambú. La verdad es que son preciosos. Y además el bambú es una planta que se utiliza mucho en cosmética porque es una planta que crece muy rápido, así que es muy fácil incorporarla a los distintos productos. Esta marca te recomienda que si quieres una textura un poquito más concentrada, te apliques el producto más cerca. Si quieres que la textura sea un poquito más ligera, pues bueno, simplemente tienes que apartarlo un poquito y luego aplicarlo. La verdad que el utilizar en esta época, tanto en primavera como en verano, MIS es una auténtica maravilla. Yo hay muchísimas veces, sobre todo en verano, que por las noches pues no me apetece ponerme productos y lo único que me estoy poniendo son MIS. Entonces, bueno, pues es importante hacernos con ellos. También aquí, evidentemente, las aguas termales. A mí me encantan, yo las utilizo muchísimo y con el calor son fundamentales. La piel, la verdad es que te ayuda en ese momento a refrescarla. Y bueno, pues merece muchísimo la pena hacerse con un agua termal. Yo actualmente estoy utilizando esta de Abel y luego también he descubierto esta de la Roche-Posay que la verdad pues me está gustando muchísimo. Me encanta el difusor que tiene. Es que es una auténtica maravilla. Me lo aplico y bueno, la verdad es que estaría todo el rato poniéndomelo. Así que bueno, si estáis empezando a comprar uno u otro, los dos están fenomenal. Pero este difusor me ha encantado. Así que si queréis lanzaros alguno, empezar por este de la Roche-Posay. Otro ingrediente que también tenemos que incorporar en esta época del año es la centella asiática. Yo tengo aquí esta ampolla de la marca Skin 1004. Aquí en familia, como digo yo, Skin 1004. Esta ampolla es de centella asiática y lo mismo, es una textura que se absorbe inmediatamente en la piel. Os voy a enseñar también este serum que antes me he olvidado de hablaros sobre él, que también tiene una textura totalmente líquida y que se absorbe inmediatamente en la piel. Así que es perfecta para esta época del año. Lleva própolis y vitamina. Tiene una textura que es maravillosa. Se absorbe inmediatamente. Igual que esta ampolla de centella asiática. A la hora de hablar de cremas, también tenemos que incorporar texturas más ligeras. En este apartado es imprescindible la loción de Benton. La Snail Bee High Content Lotion. Ya sabéis que esta línea de la marca Benton está enfocada al uso de la mucina de caracol y del veneno de abeja, que son dos ingredientes también perfectos para utilizar en esta época del año. Esta loción se absorbe perfectamente en la piel. De hecho, yo la uso tanto en invierno como en verano. Otro ingrediente también a tener en cuenta es el guazulén. En este caso, bueno, pues yo tengo este producto que es de la marca Dear Klairs que se llama Midnight Blue Calming Cream. Esta crema lleva este ingrediente, el guazulén, y también lleva centella asiática. Esta es una crema pues muy especial porque no es una crema hidratante, sino que está enfocada a calmar la piel. Y también, bueno, pues en Corea la utilizan como After Zoom. Es una crema que también te ayuda, bueno, pues a que la piel baje su temperatura. Porque hay veces que me imagino que notáis que la piel está un poquito más caliente. Y bueno, este tipo de cremas te ayuda a bajar esa temperatura. Es una crema que podéis utilizarla tanto por toda la cara como en zonas puntuales. Tanto en la cara como en otras partes del cuerpo. A mí en esta época del año me encanta utilizar mascarillas, pero mascarillas ligeras. En este caso, me gusta mucho esta de la marca Cosares que es de arroz. Yo me la pongo por la noche, no me pongo mucha cantidad. Y la verdad que la piel, bueno, pues me la deja también muy fresca. Y luego es una mascarilla que te ayuda también a igualar el tono de la piel. A mí me encanta, es ligera y es perfecta para esta época del año. Ya para finalizar, bueno, como ya os he comentado, se incrementa una barbaridad la exposición al sol. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Esto significa que tenemos que incrementar el uso del protector solar. Los que estamos acostumbrados a utilizarlo mucho en invierno, bueno, pues ya sabemos que en verano pues hay que utilizarlo muchísimo más. En este caso, sí que quiero decir una cosa que hay que tener en cuenta que es cuando utilizamos los autobronceadores. Yo aquí os quiero enseñar este porque es el que yo suelo utilizar habitualmente, que es de la marca Clarins. Este autobronceador lo utilizo tanto en la cara como en el resto del cuerpo. Es un autobronceador ligero y es de absorción rápida. Así que, bueno, pues a mí me gusta mucho utilizarlo ya a partir de estas épocas del año. ¿Por qué saco este autobronceador? Bueno, porque es importantísimo que si utilizáis un autobronceador, por favor, por favor, el protector solar hay que utilizarlo también porque hay gente que piensa que como ya está morena no hace falta ponerse un protector solar. Y sí, hace falta ponerse un protector solar. ¿De acuerdo? No os confiéis. Ni tampoco si tomáis el sol y os veis morenos, hay que seguir utilizando un protector solar. ¿De acuerdo? En estos casos también podéis utilizar protectores solares que lleven color. O también, si os gustan los protectores solares coreanos, están los famosos tone-up. Que ya sabéis que hice un vídeo, así que si alguien quiere un poco saber qué significa este tipo, esta palabra tone-up, ahí os lo explico absolutamente todo. Pero es un tipo de protector solar que te da un poco de tono. Pero claro, hay que saber muy bien qué tipo de tono te gusta, porque los hay perlados y rosados. Y al ser productos coreanos, en muchos casos ese tono tiende a ser un poco más blanquecino. Es decir, que te iguala el tono de la piel, pero la piel te la deja más blanca. Quizá la idea que tenemos, pues por ejemplo, como en España, que si nos ponemos un protector solar con color, no es que te dé muchísimo color, pero por lo menos nos da un poquito de tono. Los tone-up coreanos, pues bueno, el tono es distinto, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí que es importante que lo tengáis en cuenta. Le damos la bienvenida a la primavera, que la sangre altera, y yo os veo la próxima semana con otro vídeo. Disfrutar. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.